El juicio de Estados Unidos versus Juan Hernández inició con la selección de los primeros seis de doce miembros que integrarán el jurado, que tendrán la responsabilidad de emitir una sentencia final, mientras se evacúan en las próximas horas la carga de pruebas que lo vinculan supuestamente al narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó más de 3.500 evidencias, incluyendo una decena de testigos. Estas cantidades de drogas no las introdujo él en un día, en un año, no. Fueron varias acciones delictivas y en las cuales utilizó varios actores, varios personajes, tanto en la vida política como funcionarios públicos, igualmente y especialmente los del engranaje de justicia que tenían el mando en esos momentos. Las evidencias son el punto débil en el juicio, aún y cuando nadie los conoce, pero serán muy trascendentales. Ya ha dado una continuidad a ciertos casos que ya fueron juzgados en esa corte del Distrito Sur de Nueva York por el mismo juez Kevin Castle, como el caso de su hermano Tony Hernández, y esto no es más que la continuación de ese juicio. Pues nadie ve por ahora un futuro halagador para Hernández. Y en ese sentido considero que el trabajo que hicieron las unidades de inteligencia, unidades de investigación, las diferentes agencias con algunas agentes de Estados Unidos, son más que importantes, y la carga probatoria que tiene la fiscalía en contra de Juan Hernández es voluminosa, es altamente grandísima, y considero que Juan Hernández no tiene ninguna posibilidad de regresar a Honduras. El juicio que se extenderá por unas tres semanas, según el juez Kevin Castle, que entre las peticiones de la parte acusadora se mantienen unos posibles 40 testigos, pero aceptarán unos 12, entre ellos Fabio Lobo, uno que representará a Los Cachiros, Los Valles, Alexander Ardón, oficiales de la policía como el general Bonilla y Pineda, la esposa de Porqui, líder de la MS, uno de los más buscados en Estados Unidos, entre otros. Mientras se desarrollaba la audiencia a la que asistió Hernández en Nueva York, los policías depurados por su gobierno, mediante una junta interventora, exigen condena para el exmandatario y piden el reintegro para ellos. Bueno, estamos pidiendo que se nos haga justicia, así como él le está clamando allá en Nueva York, la estamos pidiendo nosotros aquí, porque fuimos separados sin que se nos diera el debido proceso, sin que se nos hiciera una audiencia de descargo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.